aquí es donde vivía antes Dios donde vivía la Lisette la Lisette sí nació aquí verdad mamá? ya sí en la mera mera en la mera montaño aquí es donde se llena el caspirol mi papá ya la limpiaron aquí porque nos están esperando la llegada allá está mi papá ya vino vamos a hacer mi vida vamos a hacer un baile vamos a bailar vamos a bailar vamos a bailar con los angudos es de ella y no lo compró no lo perdí llegó Dylan hey hola hola shhh mira ahí está el mingo ahí está el mingo hey bueno Dylan vino a conocer también la parcela porque Dylan no conoce aquí y han ya venido algunas veces bueno vamos a ver que vinieron que vinieron por primera vez a conocer donde la Lis creció ay está bien diferente aquí venimos a una fiesta jajaja buenas tardes bueno llegaron pues ¿cuál? la botella de amor ¿cuál botella de amor? de ellos ah lo vas a sacar mejor vamos a llegar ahí jajaja 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 aquí si hay mucho zancudo cuando llueve mucho zancudo ay aquí es el mero de saliente ya no si está lleno si de árboles de melina también y no por eso el palo de caspirol ya no ya no da verdad se quedó abajo aquel grandote que está allá arriba ajá ya no da da pero todos secos a mí me dan ganas de entrar a ver la casa como era pero como ya hay cosas de la señora ahí y ahora como pena entrar jajaja vayan a ver la casita aquí se llena de mangos ajá venga el agua las cañas vamos a traerle vamos a ver ahí van pues van a ir a traerle unas cañas vamos a traerles cañas viste vengase vengase vato vas a un ratito aquí pues hijo a ver bueno vamos a ir a traer cañas le vamos a decir a ver si quieren ellos cuidados a lo que a veces hay culebritas vamos a traer hasta allá también venimos a traer caña para darles a ellos ay que rico ajá esos hay que sacarlo todo lo cortaron va es que puede haber culebra va yo lo dejé jugando el agua bueno vamos a llevar cañas para darle a ellos para que no está muy seco así como ese está bueno ese también que está ahí allá hay más gordas vamos a enseñarles llevemos a esos dos para enseñarles si ellos quieren comer van a ir a ver allá vamos a ir a ver ellos van a ir a ver la casa yo le digo que tengo ganas de entrar a ver la casa adentro como era donde se dormía mi papá también solo esto lo vamos a ir a ver como aquellos pueden yo creo que les van a doler los dientes venga para acá papi ahí jugábamos nosotros antes eso ya nunca le he cambiado la lámina va mami se quedó así de una vez bueno aquí cuando quiere venir el estangli a comer mangos ahí se pueden sentar a comer mangos si aquí como caen bastantes ay si ahí está mira Juan aquí si está fresco aquí si está fresco aquí para barrer se lleva unos cuantos días cada rato cae basura si aquí barra la señora siempre y cae basura y más que tiene más hojas si hay en la casa barrimos cuantas veces tres veces cayó otra vez la basura aquí vivíamos nosotros antes aquí vivíamos solo jugando en el monte y donde íbamos a lavar allá se van a traer a la nena para acá nos echaron repelente va pero así como aquí junta mucha culebra mamá lo que pasa es que mire cómo está si donde nosotros parece que no hay casi nada imagínense cómo se llama aquí si está fresco no le pasa que cuando el standee quiera venir a comer mangos aquí se puede sentar a comer aquí hasta hasta lo pueden agarrar con la mano no hay de brea muy chiquito ve como un limón entonces son los de casquito esos son como un limón si no es igual aquí son así ve a ver cómo se mira aquí donde nosotros vivíamos antes la casa aquí está bueno para Dylan porque puede ir a correr en todo el potrero el agua quiere aquí la licet corte se ponía corte como mi mamá ya no estuve mucho tiempo ahora la Wendy sí si jugábamos aquí yo me acuerdo pero aquí era diferente antes antes si mi mamá la agarra para sacudir a la nena más que miran carne fresca bueno entonces miren aquí vino a conocer Stanley donde donde nosotros miren la casita no se mira bien ahí como bien si aquí vivíamos nosotros antes nosotros aprovechando vamos a llevar hoja de lavaplato que lo que pasa es que hay una señora verdad que está enferma de la gastritis muchas personas como que ya están pidiendo es que ya no se da en tierra fría allá no se da solo aquí nada más entonces aprovechando que venimos hasta Dylan está ayudando a cortar solo que tiene eso tiene y hormigas sí hormigas ajá vamos a ir ahí a ver a opinar si se quiere venir a vivir acá ellos doña Rosa paseando aquí en la parcela no se quieren venir a vivir aquí van a hacer una su champita ahí va a estar la odre digo yo la Judith cuando la licencia se lo estaba contando no se lo iba imaginando como era mis padres me llevaban donde eran mis abuelos en Ecuador también mi mamá también vivió aquí ella le gusta ahí estuviera andando mi prima hubiera sido bonito que viniera a conocer también se va sí le gusta ya le picó un zancudo a usted ¿verdad? ajá ya me picó ajá tiene rojo aquí ve a ver o es de espinilla tiene un cuento rojo ajá aunque un zancudo tal vez de la gastritis ha estado tomando tanto medicamento pero no le hace nada la hoja de papaya también ajá ajá mira su gorrita ajá 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 y el dígane lo que le gusta ajá eso de que el dígane le gusta caminar también lo vamos a llevar entre todo el monte ajá ajá a ver si no pican los zancudos ajá 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 en tal río siempre cuando en la playa no sé pero a mi papá siempre íbamos de pequeño nos acaba con la bicicleta y yo no lo daba así en la playa y en la playa hay así un caminito que uno se va con la bicicleta no era temporada dices con la bicicleta y nos digo vamos 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 todos que es esa zancudadera cuando son el todito se mueve se mueve es está pinchando y por hecho los bravos con la bicicleta ahí ajá 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 pero nosotros como no pensamos vamos vamos rápido vamos 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 la bicicleta y la ayuda aquí ve así la va aquí la va usted va mamá todavía está su pila no su pila no le ponen repelente le vota repelente entonces nosotros estábamos antes si hay zancudo va si hay zancudo muy bien picado esta es la pila de la licet mía la pila si ahí lavaba aquí lavaba sí aquí lavaba pues le lavaba ahí sacaban agua ahí está el pozo donde sacaban agua y no se siente ahí ahí se estaba saltando es el pozo es el pozo que está profundo tiene unos 20 metros ahí se va para adentro de una vez no me está la televisión que va a salir va a salir para inflar está bravo es que lo que quiere es agua aquí venga ¿para subir el Stanley ven? ¿quiere vivir solo en el agua? decir bueno ahorita el esposo de Lisel se va a subir hasta el palo que está hasta allá